Mil años después, pero por fin les traigo la reseña de esta secuela en la franquicia de Dragon Quest Builders. Mejor que la anterior, lo mismo, vale la pena, les cuento todo aquí. Hola a todos, yo soy Ramón, bienvenidos a un nuevo video de Mapache Rants. Dragon Quest Builders, por si no lo conocen, es un spin-off dentro de la franquicia de Dragon Quest, solo que en lugar de ser un RPG clásico, aquí nuestro objetivo es construir, básicamente lo que queramos. Aunque sí hay una historia y objetivos que nos van guiando. Dragon Quest Builders 2 toma lugar después de la historia de Dragon Quest 2, al igual que el primer juego tomaba lugar después de la historia del 1. Aquí, una vez más, tomamos el papel del constructor, que va por diferentes tierras ayudando a sus habitantes a rebelarse contra los seguidores de Hargon, quienes prohíben todo lo relacionado con construcción. Este juego tiene un gameplay muy similar al primero, reduciéndolo a algo muy sencillo lo describiría en tres partes, recolección de materiales, construcción y combate, pero cada una de ellas es mucho mejor que en el 1. Por ejemplo, ahora no perdemos todas las recetas que aprendemos cuando viajamos de un lugar a otro, y me gustó mucho que ahora los otros personajes también son capaces de construir cosas sin nuestra intervención. Esto ayuda mucho cuando nos dan proyectos gigantes como construir un árbol mágico o una pirámide. Mientras ellos buscan sus propios materiales y construyen, nosotros nos podemos enfocar en otras cosas como conseguir materiales raros o avanzar con otras misiones. Las herramientas especiales que son únicas de nuestro personaje también son mucho más eficaces. Una ocarina nos indica dónde hay minerales raros, nuestro martillo puede romper muchos más bloques y hasta podemos cambiar el tipo de material de un edificio súper rápido. Se nota muchísimo que el equipo de desarrollo tomó la base y la mejoró en todos los aspectos. Cada isla del mundo se enfoca en una parte especial del gameplay. Por ejemplo, primero nos enseñan todo sobre agricultura, cómo construir campos, cómo conseguir semillas y cómo usar las cosechas para crear comida. Luego construyen sobre eso introduciendo minerales para mejorar todos los tipos de bloques con los que construimos edificios y así. También tenemos nuestra propia isla, la isla del despertar, que sirve como nuestra base. Empieza sin nada realmente, pero después de avanzar en la historia y aprender distintas recetas, podemos aplicar esos conocimientos en transformarla a nuestro gusto. Dragon Quest Builders 2 te permite grandes libertades. Aparte de las islas principales donde se desarrolla la historia, hay otras pequeñitas, entre comillas, porque sí son muy grandes, pero no son tan relevantes en la historia, que podremos visitar. Cada una tiene como objetivo identificar distintos tipos de materiales, como una búsqueda del tesoro. Si logramos cumplir eso, nos darán un suministro infinito de cierto material, como madera. Esto nos ahorra muchísimo tiempo de andar recolectando para construir y nos deja enfocarnos en lo más divertido. Cada que construimos algo, los habitantes irán a checarlo y soltarán corazones, que son puntos de felicidad. En las islas grandes, esto nos ayuda a incrementar el nivel de nuestra base, pero en nuestra isla, estos corazones nos permiten ir desbloqueando recetas nuevas. Otra cosa que me gustó mucho es que ya no solo somos nosotros contra el mundo, sino que nos acompaña Malrog, un personaje con una historia misteriosa. Para fines de gameplay, él nos ayuda a matar monstruos y recoger materiales, pero en cuanto a cómo hace sentir la historia, se siente como que tenemos una party con la cual compartirla. El combate en general consiste en matar monstruos a espadazos, así que ahí no hay gran cosa que describir, hasta que llegamos a los bosses. Estas peleas masivas sí son divertidas, exigiendo que el jugador se adapte a sus diferentes mecánicas. Nada súper complicado, pero comparadas con matar slimes, pues sí hay un gran cambio. Pasando de lleno a la historia, aunque sí sigue siendo un vehículo para llevarte de una isla a otra, siento que está mucho mejor desarrollada, porque en lugar de hacer capítulos desconectados, todo tiene que ver entre sí. Algunos de los personajes que conocemos y ayudamos, de hecho regresan a nuestra isla, trayendo consigo sus experiencias y habilidades. También podemos ir y venir de las islas que ya visitamos, en caso de que queramos explorar un poco más, visitar a los habitantes o buscar algún material que nos haga falta. Aparte de eso, que es el modo de un jugador, también hay multijugador en línea. Una parte es ver y visitar creaciones de otros jugadores, en caso de que necesitemos un poco de inspiración, pero la otra y la más importante es que nos pueden visitar otros tres jugadores en nuestra isla, o nosotros visitarlos a ellos. Con un juego tan masivo, era de esperarse que hubieran algunos problemillas técnicos. El framerate es común que se caigan áreas con mucha información, o que las animaciones vayan un poco despasadas, aunque esto último es muy raro que pase. No es nada grave, ni que impacte demasiado. Y yo sé que parezco disco rayado con esto, pero la localización del español no me gustó del todo. Jugué tanto en inglés como español, así que me di cuenta que los diferentes dialectos y acentos que tienen los personajes son para darles más contexto de su origen. No que necesariamente usen el español de España, porque hay algunos que hablan rarísimo, pero personalmente hubiera preferido algo más neutro. Sí se nota que está un poquito más inclinado al español de España que al español neutro. Que les guste esto o no, es claro, totalmente subjetivo, y habrá quien disfrute de los modismos locos de los personajes, pero yo no lo hice. Con todas sus partes sumadas, y aún contando las que no me gustaron del todo, Dragon Quest Builders 2 es una gran experiencia con horas de juego casi infinitas. Siempre habrá algo que hacer, alguna idea que probar, o mejorar lo que ya tenemos. Sin duda lo puedo recomendar sobre el primero, porque aunque ese sí es la base, este es mucho mejor. Si buscan un juego que les rinda muchas horas, y aparte les llama la atención la idea de personalización y construcción, les recomiendo Dragon Quest Builders 2. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si no lo han hecho aún, los invito a darle like, compartirlo en sus redes sociales, y claro, no olviden suscribirse. Todo eso ayuda a que más gente descubra el canal. Me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como Mapache Rants. En estos dos últimos pongo descuentos, avisos de preventa, y otras cosas de videojuegos, por si eso les interesa. Además tengo un Patreon, por si gustan apoyar mi proyecto, y de paso recibir algunos beneficios exclusivos. Eso es todo por ahora, recuerden que subo videos todas las semanas. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!